... tu alma y la mía, que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Agustín García, bienvenido a su programa Canta con Agustín. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarle al trío Los Pergoneros del Puerto, tres íconos de la música veracruzana. Su nombre son Víctor Vera, Benigno Terrones y Chencho Cruz. Vamos a presentar un instrumento que data de miles de años. Beni, como cariñosamente todos le decimos, cuéntanos cómo te enamoras del arpa, cómo haces tu primer contacto con el arpa en tu vida. Bueno, yo desde muy chamaco me gustaba el sonido del arpa. Y hoy hay un instrumento, y desde ahí voy haciendo el amor por el arpa. Y mi hermano y yo compramos, hermano mayor y yo, compramos una arpa. Y ahí empecé como a los 18 años. Así que el arpa es muy antiguo, ¿no? Pero ya que yo toco el nuevo. Entonces, ahí empecé yo tomando el arpa. Así. Me gustó y no tuve maestro. Me gustó. Me gustó yendo y... Fue poco a poco. Fuiste creciendo en tu conocimiento. Fue todo porque... ¿Había obtenido un maestro o eso? No. Cuéntanos un poco de tu recorrido en la música. ¿Dónde has tocado? ¿En qué partes? Bueno, tuve la oportunidad de andar con a Mario Hernández, con el Guadalajara, con el México. ¿Qué bien? En muchas partes del mundo. Y... Muchas partes. Y ahorita aquí en Cancún tengo ya 38 años. 38 años ya. Tocamos en muchos hoteles casi, en todos los hoteles que había en ese tiempo. Y ahorita hay demasiados hoteles, ¿no? Pero en el tiempo había... los podré yo contar. Así es. Así fue. Llegué aquí en el 80. Y empezamos a trabajar con un tío, unos compañeros también. Qué bien. ¿Cuántas cuerdas cuenta el arpa? 36. 36 cuerdas. ¿Cómo llega a Veracruz el arpa? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Lo que sí tengo entendido es que el arpa se adapta desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo. Muchos mille años. Pero no, este... Lo que voy a decir. Exactamente. Con el título. Ah, perfecto. Debe haber sido más o menos cuando... La colonización, ¿verdad? Cuando llegue a España, acá... Y esos países de Europa, pues llegan. Debe haber llegado. Perfecto. Bueno, ¿y qué número nos van a regalar en esta ocasión? Vamos a tocar La Bruja. Perfecto. Bueno, lo dejamos con el trío Los Pregoneros del Puerto y esta canción para ustedes, La Bruja. La Bruja. ¡Qué bruja, compadre! ¡Pero bonita! La Bruja. 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 Ay, dígame, 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 dígame Por las criaturas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Cuando hay pretensiones de chuparme a usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a tu hijo Ya te chupaste a tu hijo Ahora sí, maldita bruja y mamá Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Hasta que no hagas llorar ahí más Levanta este chela y abrázame, Anita Ahí viene la bruja, muy de mañanita Levanta este chela y abrázame, Jova Ahí viene la bruja, dando su escoba Ay, dígame, dígame, dígame Cuántas criaturas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Cuando hay pretensiones de chuparme a usted ¡Amen! Entérese de las noticias en corto El acontecer de Quintana Roo y El Mundo Lo encontrarán en las cápsulas informativas en corto Entérese de las noticias al instante Síganos en nuestras redes sociales Y manténgase informado en corto Continuamos con su programa Canta con Agustín En esta ocasión vamos a entrevistar a nuestro querido amigo Crescencio Cruz Oye, hermano ¿Cómo te nace la inspiración por tocar el requinto jarocho? Pues fíjate, oyéndolo en la radio, los discos, en la radio Sí, yo tocaba guitarra Ah, tocas de guitarra también, ¿verdad? La guitarra, tocar la guitarra, César, manual Y después el requinto y las aranas Ah, también Es pesado el toque, ¿verdad? Porque hay que tocar peor también Sí, sí, sí En los zones, en los zones de agrocho Hay que... Con el pic Se llama pic, ese, ¿no? La púa La púa Así es Cuéntanos un poco de tu trayectoria musical a través de tu vida como artista Pues he trabajado en varios lugares Ya que si me acuerdo En cantinas, restaurantes Según tengo entendido, viajaste bastante, ¿no? También, sí Trabajaste en el clórico nacional también En el clórico, trabajé 8 años casi Ah, qué bien Salió en mucha parte del mundo, sí Qué bueno Hace, hace Tenía como 35 años ¿Qué llevas como músico, no? No, no, como músico llevo como 50, ¿eh? Qué bien Un hígado la música de Veracruzano Sí ¿Y ahora qué tema nos van a interpretar? El Kerreque ¿El Kerreque, no? Ok ¿Ese tema es igual dominio público como el anterior, no? Tenemos un compositor, pero creo que no lo hizo él No lo hizo él, ¿no? Ah, está bien Está bien Bueno, pues con mucho gusto para ustedes El Kerreque ¡Vámonos a carregar el ritmo armado! Muy buena es la cervecita Para el que anda desde el lado Para el que anda desde el lado Muy buena es la cervecita Yo quiero un tequilita Que es lo mejor para el hinchado Que es lo mejor para el hinchado Y aquí a los partidos se divided Y aquí en los pastos se quitan Que mereng hey Que mereng hey Que mereng hey Que mereng hey El whisky y el agua hirriente, ¿cuál será mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el agua hirriente, yo digo que el agua hirriente, no seré borrachador, no seré borrachador, no seré borrachador, no seré borrachador, también al gobernador, que requer, que requer, que requer, que requer. ¡Vámonos! Aunque requer en un estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado, aunque requer en un estero, y me dice carpintero, aunque vivía con cuidado, siendo yo carbonero, una vieja al bien tirado. Que requer, que requer, que requer, que requer. La mujer que quiere a dos, siempre los trae muy juntitos, siempre los tiene juntitos, que requer, que requer, que requer. La mujer que quiere a dos, no le da de comer, a dos, no le da de comer, a dos, no le da de comer, para que los miren yo, como buenos hermanitos, que requer. Que requer, que requer, que requer. 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 Solo Cancún Channel y Contrapunto Noticias lo mantienen informado en Facebook. En esta sección de videocolumnas, Jonathan Estrada, Sergio Masté y José Pinto Casarrubias lo mantienen al tanto del acontecer político y policíaco. No se pierda ninguna de nuestras videocolumnas en nuestras páginas web www.contra.noticias.com y www.cancunchannel.tv Los Pregoneros del Puerto. Entonces, Víctor, ¿cómo te nace el gusto por la música? Pues mira, yo me nació viendo a mis hermanos tocar, porque ellos empezaron a tocar. Ah, qué bien. Y me gustó. Yo iba a aprender de hecho a tocar arpa. Ah. Pero me dice mi hermano, no, tú no toques arpa, voy a tocar yo. Ah. Ya, tú toca la jarana. Se acomodaron ahí. Sí, o toca la guitarra. Bueno, pues dame una guitarra, yo quiero la guitarra. Ah, pues empezamos a tocar. También tocó la guitarra, ¿no? Sí, sí. Y ya, este, después cambiamos ya de, cambiamos de onda, como digo que él, y agarré la jarana. Qué bien. Y yo tocó la jarana, ahí. Te doy mi guitarra. El origen de la jarana es veracruzano. Veracruz, es un instrumento típico, ¿no, chancho? Ah, ¿no? Claro que sí. Qué bien. Es un instrumento típico de Veracruz. ¿Cómo te nace el don? ¿Cómo descubres ese don en ti de poder hacer coplas? Bueno, mira, yo desde más joven, yo veía como improvisaron los más antaños, improvisadores. Versadores. Y yo digo, yo tengo que aprender a hacer versos también, ¿por qué no? Qué bien. Sí, sí. Y me fui, digo, inventando cosas. Yo escribí un poco de letras, un poquito. Sí. Pero procurando que las letras fueran casando. Que convinen, ¿no? Sí, sí, convinen. Ah, perfecto. Convinieran, sí. Entonces ahí me fui y fui hasta que ya la mente se despejó. Y al fin podemos hacer versos. Qué bien. Muy bien. Bueno, entonces en este momento vamos a interpretar un tema bien veracruzano. Conocido por el mundo entero, pero pocas veces se toca con el verdadero ritmo, el origen, que es 6x8, el ritmo veracruzano de La Bamba. La canción es La Bamba. Para ustedes, La Bamba Veracruzana. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arribita y arriba y arriba van como la palomita, como la palomita volando van, volando, volando van. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Allá arriba y arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. A la mar que te vayas, a la mar que te vayas, voy contigo para ver cómo a veces, para ver cómo a veces seré de viva. Allá arriba y arriba, allá arriba iré, arriba iré, yo no soy marinero, no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy caritán. Y el hombre de la bicha, la bicha que el gallo tiene, tiene la angustia de gallina, pero a ninguna más tiene. Ay, guilongo, 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 eso me lo piso y me lo pongo. Ay, guilongo, 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 eso me lo piso y me lo pongo. ¡Bamba, bamba, 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 bamba! ¡Ay, guilongo! ¡Bamba, bamba, 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 b Música Música Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, bamba Visite nuestra página web www.contra.noticias.com y endérese de las noticias más relevantes del estado, el país y el mundo Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado www.contra.noticias.com Bueno amigos, hemos llegado al final de su programa Canta con Agustín Queremos agradecer la visita de los señores músicos, gracias por compartir Benny, su música con los televidentes Muchas gracias Chencho, muchas gracias Víctor Vera Un placer Gracias Y nos vamos a este estilo, al estilo de Jarabe Loco y unas coplas dichas, cantadas por nuestro amigo Víctor Vera Adelante Música Música Me dicen el andarín, voy a dedicar mi prosa, vestarme y traigo un sinfín, este gusto me retoza, felicito a Jacqueline, una chamaca preciosa Música Voy a dedicar un son Voy a dedicar un son Voy a dedicar un son al ritmo de Nicarana Señores con la canción, y la música engalana, gracias por la invitación a este bonito programa Música 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 Gracias por este canal, Charnel, es tu orgullo de cantar. Me dicen el andarín, me dicen el andarín, en mi copo había relatado, Pensada traigo un sinfín, pensada traigo un sinfín en mi canto de lazón, al plan su sella que lindo, también para estos chamacos. Por una y por otra vez, sin temor de equivocar, a sus presencias llegué, te lo voy a dedicar, saludo a Sergio Pastel, que es un hombre a todo dar. Muchas gracias. Muchas gracias.